Bueno, como Ayuntamiento de Balsasua no tuvimos ninguna duda a la hora de colaborar con esta iniciativa del Servicio Nacional de Empleo para llevar a cabo un curso en materia de competencias digitales básicas, puesto que hemos vivido una época inédita, inédita sin ninguna duda, debido al confinamiento al que nos ha obligado el estado de alarma y la correspondiente crisis sanitaria generada por el COVID-19. Y a raíz de ese confinamiento se ha visto más necesario que nunca el adquirir por parte del conjunto de la población unas competencias digitales básicas para poder llevar a cabo diferentes trámites. Muchísima gente ha tenido que trabajar desde casa, se han obligado a hacer muchísimos trámites de forma telemática con la administración pública y eso sin ninguna duda ha traído consigo esta necesidad y por eso como Ayuntamiento, por supuesto, dispuestos a colaborar como lo hemos hecho con esta iniciativa de estos cursos y por supuesto con cualquier otra iniciativa que por parte del Servicio Nacional de Empleo se quiera llevar a cabo en un futuro. Bueno, pues desde la Agencia de Empleo de Alsasua siempre ha sido una preocupación muy importante el poder ayudar, poder favorecer a las personas que no tenían oportunidad de realizar trámites o de buscar algún empleo, poder ayudarles en esa búsqueda, en esa realización de trámites y de ahí surgió la iniciativa de participar en estos cursos para preparar a las personas en que sean autosuficientes a la hora de hacer trámites, de realizar gestiones utilizando el ordenador. Yendo un poquito más allí, desde el Servicio Navarro de Empleo queremos ser pioneros también en poner en marcha una iniciativa que estamos ahora dándole forma que es lo que se llamaría una cata de oficios. Se trataría de elaborar, de gestionar una serie de itinerarios con aquellas personas más desfavorecidas o que menos experiencia tengan, en lo que pretenderíamos sería que a través de una orientación profesional, de un acompañamiento de profesionales y a través de la colaboración con el ayuntamiento, que siempre estaremos agradecidos de la colaboración que nos presta y con la colaboración y participación de varias empresas, que las personas tengan oportunidad de conocer distintos oficios y así poder tener más claro hacia dónde orientarse, hacia dónde dirigir sus esfuerzos y su formación en la búsqueda de un empleo o en la búsqueda de la mejora de ese empleo que hasta ahora tienen. Yo soy el profesor del curso de Alshua de competencias digitales y la valoración ha sido muy positiva del curso. Los alumnos han estado muy implicados y todos con ganas de aprender y yo creo que a todos les quedará algo, algo que hayan aprendido en este curso, por lo que yo creo que les ha servido para la vida laboral e incluso la vida personal para realizar todo tipo de trámites, etcétera. Lo primero que vimos fue el entorno Windows y el entorno de Android. Un poco aprender a manejarse con el ordenador y con el smartphone también. La segunda parte ha sido sobre todo la navegación web. Hemos intentado, hemos entrado en los navegadores y hemos aprendido a navegar en distintas páginas web de todo tipo y luego ya hemos ido un poco entrando en realizar trámites online y bueno hemos visto las sedes electrónicas de las distintas administraciones públicas desde administraciones estatales, forales, etcétera e incluso municipales. Pues nada, he tenido ocasión de poderme presentar este curso porque bueno me llamaron de la Oficina de Amplio, me lo pusieron, me ha gustado porque yo tenía pocos conocimientos de esto y bueno pues es algo, algo reforzado en algunas cosas. Tenía unas ubicaciones que no las sabía meter en el móvil y bueno me han, me está sirviendo para mi manejo, sin más, pero bueno, muy bien.